Ni una simple sonrisa Ni un poco de luz A sus ojos profundos Ni siquiera un reflejo De algún pensamiento Que alegre su mundo Hay tristeza en sus ojos Hablando y callando Bailando conmigo Una pena lejana Que alegra mi alma Y se hace cariño El muchacho de los ojos tristes Vive solo, necesita amor Como el aire necesita verme Como el sol lo necesito yo El muchacho de los ojos tristes Ha encontrado al vino una razón Para hacer que su mirada ría Con mis besos y mi gran amor Y con esos ojitos Lo hipnotiza Chiquitito Y es Dania Y su grupo elevado Y es Dania Ni su nombre conozco Y ya quiero volver A encontrarme en las olas Y en sus ojos de otoño Dormir poco a poco Olvidando las horas Yo pretendo saber Porque extraña razón Hoy sus ojos no ríen Yo pretendo lograr Con ternura y amor Ver sus ojos felices El muchacho de los ojos tristes Vive solo, necesita amor Como el aire necesita verme Como el sol lo necesito yo El muchacho de los ojos tristes Ha encontrado al vino una razón Para hacer que su mirada ría Con mis besos y mi gran amor ¡Suscríbete al canal!